Hola, hola, ¿cómo están? ¿Hay alguien por ahí? ¡Uy, qué cansada! Hola. Hola. ¿Ya viene la red? ¿Qué? ¿Tiene la red de la zona? Sí. Ya conecté. Hola, hola, hola. ¿Quiénes están por ahí? ¿Quiénes están por ahí? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encuentro acá. En Hungría, después de haber estado en Rusia, viendo el partido de Perú-Dinamarca, que lamentablemente el partido no fue para nosotros, pero sí tuvimos muchas veces opciones de gol. Lamentablemente no se pudo dar, pero para este Perú-Francia que se viene, de hecho, sí o sí, tenemos que golear. Me encuentro ahorita en Hungría, estoy en Budapest. Ahí estoy. Y nada, ahora sí he descansado porque no saben todas las escalas que he tenido que hacer para llegar a Rusia. En serio. Los boletos que conseguí, me salieron baratos ya, porque hice escalas en todo el mundo, pero todo tiene su fruto. Y vi la primera vez que soy mundial. Me parece súper emocionante y es una experiencia increíble, así que se las recomiendo a todos los viajeros, a todos los que quieran conocer, ¿no? Pueden ver. Y nada, ahorita ya voy a descansar porque estoy hecha basura. Estoy cansada y nada, ya me voy conectando mañana para enseñarles la ciudad de acá, Hungría, Budapest. Los quiero mucho, chicos. Chao. Gracias. 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 Gracias.